Nacionalizó las operaciones de exploración, producción, refinación, transporte y comercialización de crudos y productos. Se termina entonces una etapa, un periodo de concesiones de casi 100 años, poco menos, y comienza una etapa de venezolanización de la industria petrolera nacional. Sin embargo, en el tiempo, Petróleos de Venezuela convirtió su mandato en una suerte de siembra del petróleo en el petróleo. Petróleos de Venezuela pasó a ser un meta-estado, un estado más allá del estado. Y es la coexistencia de dos estados en un mismo territorio lo que ha dado lugar, durante este año, a una crisis política. Me refiero ahora a las dimensiones financieras de la industria petrolera venezolana y a las dimensiones financieras de la República Bolivariana de Venezuela. Veamos. Petróleos de Venezuela facturó 50.000 millones de dólares, sus ingresos consolidados, operaciones nacionales e internacionales. De esos 50.000 millones de dólares, 40.000 millones de dólares se los reservó para sí misma, para la siembra del petróleo en el petróleo. Y los otros 10.000 millones de dólares los entregó como tributos fiscales petroleros. Contraste entonces los ingresos consolidados de Petróleos de Venezuela, 50.000 millones de dólares, con los ingresos ordinarios fiscales de la nación, 20.000 millones de dólares. Son 2.5 veces, 2.5 veces los ingresos petroleros, a, con referencia a los ingresos nacionales. Y allí están las claves del METE-Estado. El poder financiero de la estatal petrolera es infinitamente superior al de la misma República. En el año 1976, de cada 100 dólares de factura petrolera, 80 dólares fueron al fisco nacional y 20 dólares fueron a los costos corpativos de la recién creada empresa estatal Petróleos de Venezuela. Transcurridos 26 años de nacionalización, esta relación se invierte. 20 dólares, 20 de cada 100 dólares le son entregados al fisco nacional y 80 de cada 100 dólares son reservados por la industria. Ya no sólo para sus costos corporativos, sino también para la transferencia de renta al capital petrolero internacional. Ya nos lleva a concluir que la industria nunca fue nacionalizada, que PDVS ha actuado como un enclave del capital petrolero internacional en la misma Venezuela. Es de nuevo la coexistencia, contra natura, de un Estado y otro Estado. No habrá paz política en Venezuela hasta tanto que el petróleo de Venezuela sea genuina y plenamente nacionalizada. Puzlar sostenía que la regla que sembrarla, sembrarla en agricultura, educación, infraestructura, seguridad y defensa. Ha predominado en la tesis, luego de 26 años de nacionalización, de la siembra del petróleo en el petróleo, es decir, de la apropiación por petróleo de Venezuela de dinero que son de todos los venezolanos, accionistas originarios, para llevarlo justamente a satisfacer sus propios intereses personalizados, meritócratas, y los intereses del capital petrolero internacional. Nosotros nos preguntamos cuál es el mérito de quienes han manejado la industria petrolera cuando han colocado a nuestra industria petrolera, una de las primeras industrias del mundo, en una situación de virtual quiebra. No hace falta ser conocedor de teoría económica para saber que en cualquier empresa mercantil, cualquier aumento de la producción tiene que estar acompañado y redundar en la disminución del costo de unidad de producción. Entre de esas, los denominados meritócratas, bueno, hicieron todo lo contrario. Entre 1991 y 1998, la producción petrolera aumentó un 50%. El costo aumentó 175%. Pero durante la administración del 94 al 98, presidida por el ingeniero Luis Yusti, el costo pasó de 1.2 a 2.9, o sea que un aumento en el costo por barril del 250%. Cualquier accionista de cualquier empresa mercantil busca siempre maximizar sus ingresos y minimizar sus costos para aumentar sus beneficios. Bueno, los denominados meritócratas de PDVSA hicieron todo lo contrario. En otras palabras, lo que hicieron estos meritócratas en estos 7 u 8 años es lo que se denomina en lenguaje coloquial un negocio chico. De las reservas probadas venezolanas de crudos es predominantemente pesada. Valga decir, un 70% de las reservas venezolanas es de crudos en el orden de 16 y menos grados ATI. Estos crudos tienen dificultades tanto por su peso, moléculas pesadas, una química que hace difícil romper moléculas, sacar productos livianos, como por su presencia de azufre, alto contenido de azufre, hacen difíciles su comercialización. La meritocracia durante más de una década nos ha enviado un mensaje de que estas dificultades pueden ser subsanadas si la industria estatal venezolana se internacionaliza, entendiendo por ello una integración vertical hacia el exterior. Ello derivó en la compra desde el año 82 hasta el año 98 de 20 refinerías. quienes han investigado 20 años de internacionalización han concluido que los resultados mercantiles han sido pobres y han concluido también que esto no fue sino una forma de escaparsele al fisco, de una forma de invertir hacia afuera, invertir en actividad económica en territorios extranjeros, lo que de otra forma hubiera sido invertido en educación, salud, infraestructura o, ¿por qué no decirlo? en dos refinerías de configuración tecnológica a la medida de nuestros crudos pesados pero en territorio venezolano. Esta coartada meritocrática tampoco era sostenible desde su comienzo. Fue necesario que una clase política indigente tolerara tolerara razonamientos equívocos de la clase meritocrática. La autoestafa de la clase meritócrata hacia Pedevesa y particularmente en el caso del siglo se refleja a través de los descuentos en la comercialización del crudo. Ellos tienen una estructura de unos descuentos bastante grandes en el caso del siglo entre 2 dólares 50 y 3 dólares y 4 dólares por barril. Se entiende que la mayor transferencia de capitales al sur norte de 3.500 millones de dólares se ha utilizado en la compra de círculos y en el mantenimiento de sus refinerías y cadena de comercialización. En el caso del siglo es muy particular porque se ha hecho creer a los venezolanos que tenemos 15.000 estaciones de servicio y lo que tenemos son franquicias. No tenemos las estaciones de servicio pero sí tenemos 250.000 empleados americanos dentro de una empresa de inversión venezolana en los Estados Unidos. Es importante ver el sistema de las exquisitestas de Pedevesa atrás de los vuelos corporativos. ¿Qué son los vuelos corporativos de Pedevesa? Son empresas de papel registradas en parejas fiscales como son las Channel Islands la isla del Canal o como son Bahamas Panamá las islas del Caribe antillano como Arruga Curazaba donde esas empresas sirven de escudo según Pedevesa para protegerla a ella de cualquier demanda que venga hacia Pedevesa. Pero en realidad sirven para esconder y tapar muchas de las transferencias de capital que se hace y de dinero que se queda dentro de un sistema que no ingresa al sistema venezolano que debería ingresar a través de la cuenta del Chase número uno que es la cuenta de Pedevesa hacia el Banco Central a través del Convenio de Cambio Número Uno. Este dinero en gran parte se queda porque los costos de ciclos son muy elevados. si acepta que le quitásemos simplemente el descuento que le da Pedevesa la empresa estaría en rojo. 26 años de nacionalización petrolera se pueden resumir en el último informe que presenta Pedevesa a través del comisario en el año 2001. Pedevesa en dicho informe señala una cifra que alarma realmente a cualquiera que lo lea. No es posible que una industria que se ha presentado como un modelo de eficiencia presenta una cuenta donde de cada 100 dólares que se vendieron en el exterior 98 fueron consumidos en gasto. Ese es el resumen de lo que nosotros consideramos ha sido la estafa que se ha cometido a este pueblo durante los últimos 26 años.